¿Qué es la negociación colectiva? Negociación colectiva. Tanto la negociación colectiva como las indicaciones es un derecho constitucional contemplado en el artículo 19 de la Constitución Política. La formación o la confección de un contrato colectivo requiere de la voluntad de los trabajadores para poder negociar aquellos beneficios que le permitan al trabajador tener mejores condiciones laborales en forma colectiva para mejorar la calidad de vida de los trabajadores. La negociación colectiva está contemplada también en el libro cuarto del Código del Trabajo y ahí se señalan los pasos que las organizaciones deben seguir desde la presentación de la negociación colectiva y los pasos posteriores en relación a los plazos que hay para la respuesta del empleador y el periodo de negociación. Estos son cuando se negocia por primera vez una vez presentado el proyecto de contrato colectivo la empresa tiene cinco días para comunicar al resto de los trabajadores que recibió un proyecto de contrato colectivo para que estos trabajadores que no iban en nómina puedan adherirse al proyecto presentado por el sindicato o en su efecto presentar su proyecto propio una vez presentado el proyecto se abre un plazo de 30 días para que estos trabajadores puedan hacer uso del derecho de la adhesión o de la elaboración de un nuevo contrato cumplidos los plazos de 30 días la empresa tiene 15 días para dar respuesta a los proyectos que recibió cumplido el plazo de los 15 días se abre un periodo de 30 días para negociar colectivamente si producto de la negociación colectiva se logra el acuerdo se firma el contrato colectivo de trabajo si no hay acuerdo hay varias opciones legales entre ellas el acogerse a las disposiciones que señala la ley para solicitar la participación de los buenos oficios que estos tienen una duración de cinco días hábiles y que una vez producida la votación de huelga puede ser solicitado dentro de las 48 horas una vez que se cerró la votación de la huelga esta solicitud de buenos oficios la puede efectuar tanto el sindicato como la empresa y cualquiera de las partes que la haya pedido la contraparte está obligada a asistir terminados esos cinco días si hay acuerdo se firma el contrato si no se hace efectiva la huelga al día siguiente cuando hay negociación colectiva en la empresa el proyecto se debe presentar 40 o 45 días antes de que se cumpla la vigencia del contrato colectivo que está vigente y la empresa dispone de 15 días también para dar una respuesta los demás pasos son todos iguales y similares a lo señalado anteriormente y también para dar una respuesta que estábiles por la mediática el contrato